...de 55 años, yo creo que todo el mundo está en condiciones de jubilarse. Porque como decía Daniel, o sea, tenemos 45 años desde los 18 a los 65 en este momento. Pero la mayor cantidad de aporte lo tenemos durante nuestra vida activa, digamos que estamos entre los 30 y los 45 años. Después, al jubilarse el beneficiario con los últimos 10 años de aporte, está totalmente perjudicado. Se tendría que hacer un prorrateo, pero de toda su vida laboral, porque los últimos 10 años son generalmente los que menos tienen en cuenta la expectativa de vida en estos países de Latinoamérica. No es la misma acá que en Europa. Acá la expectativa de vida de 73 años los hombres, a 75 y de 70 a 73 las mujeres. ¿Por qué? Por la alimentación que tenemos y por el sistema de salud. Porque si bien tenemos salud pública, tenemos acceso a la salud, pero no todos tienen acceso a la salud. Porque no es lo mismo una persona que vive acá en Salto que una persona que vive en Buenos Aires. Todos sabemos que se nos hace más difícil el acceso a la salud de calidad. Entonces, la expectativa de vida es menor. Y vemos el panorama en los países limítrofes que la gente se jubila con mucha menor edad. Exactamente. No, no. Lo que hay que decirle a la gente es que estas elecciones son legislativas, que tenemos que tener pluralidad de partidos representándonos en el Congreso. ¿Por qué? Porque si no, cuando pasan estas cosas, en este caso de una reforma jubilatoria, si no tenemos pluralidad, va a prevalecer el voto del oficialismo, de los diputados oficialistas. Entonces, tenemos que tratar de hacer una diversidad de opiniones, para que podamos estar todos representados y que no salga por mayoría absoluta alguna ley que nos van a desperjudicar, ya sabemos que nos van a... La gente, porque esto es... Primero, que la gente, yo sé que los medios lo están haciendo, que sepan que en la municipalidad no se vota más. Entonces, ha... Los extranjeros, recuerdo. Solamente los extranjeros, entonces se ha modificado el padrón electoral, consulte en cualquier partido político o por internet, pueden saber dónde votan. Y también quiero aclarar que en este paso que mucha gente dice que son obligatorias, pero que en definitiva no sirven para nada, porque no se dirime nada, en salto sí se dirime, porque nosotros en un país tenemos interna, somos el único espacio político con interna. Usted va a encontrar en el cuarto oscuro, o en su casa, una boleta que tiene cuatro cuerpos, hasta acá, son exactamente iguales, pero en el último cuerpo difiere. Y en el último cuerpo va a encontrar a... Lo va a encontrar a mí, o va a encontrar a Dimarco, que es el candidato del GEM. ¿Sí? O sea, uno de estos dos candidatos va a pasar a la segunda vuelta. Uno de esos candidatos parece como a la dona, hablando en tercera persona. Digo, entonces, si usted la voluntad es votarnos a nosotros, o votarlo al candidato del GEM, tiene que cortar el último cuerpo o votar la boleta completa de masa, digamos. Pero quiero que la gente entienda que estos dos cuerpos van a diferir. ¿Sí? Somos el único espacio que tiene interna. Digamos, yo tampoco les comparto lo que es interna, porque es un montón de plata de dilapidar recursos y demás, pero esto ya está, es ley, es una ley que viene del kirchnerismo y como toda ley hay que cumplirla. ¡Gracias!